Ui, ua, a, a, plim, plam, ve que ya comienza Ui, ua, a, peta, peta, pata, clown Ui, ua, a, anda al baño mientras puedas Ui, ua, a, no me cambies de canal Abran el paso que tenemos que llegar Saca tu quinta, mete cuarta pa' arrancar Esquiva el chico y a la combi pa' empezar Pum, crash, zipsa, boy, pim, pam, anda toda, pim, pam Pum, crash, zipsa, boy, el programa comenzó Agarra al pollo, al pato, al perro, al gato Y a tu vieja, prepara tu canchita pa' gozar Machinga el pollo, Wendy, queca, Tony, Gonzalete Están apuraditos pa' empezar Ui, ua, a, anda al baño mientras puedas Ui, ua, a, pata, clown va a comenzar Buenas noches, amigos Ui, no sabes que estoy radiante de felicidad Porque, ¿sabes qué cosita? Ya llegó el domingo Ya llegó el domingo a las siete Y es la hora de que tú te entretengas Y te vamos a dar una historia llena de fantasía Y de amor Y de burbujitas de colores De varios colores que a veces explotan y a veces no Ay, qué lindo La vamos a pasar monstruo contigo y tu familia Ay, 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 qué hierro Hola, machín, hola, machín, hola, machín Él es machín y es mi esposo, machín ¿Sabes qué cosa? Le estaba contando al público todas las historias divertidas ¿Y a mí qué mierda me importa lo que le cuentes al público? Abre, ajo, estoy que hierro, estoy que reviento Ay, qué divertido No me diga nada, Wendy, no me diga nada, por favor Que estoy que reviento, no me digas nada Estoy que hierro He tenido un día pésimo He tenido un día como tu cara Horrible ¿Sabes qué? Todo el día me lo he pasado buscando trabajo ¿Y qué conseguí? ¿Qué crees que conseguí? ¿Qué cosa? Nada No hay trabajo, Wendy No hay trabajo ¿Sí? Sí Ay, qué buena broma ya Ahora vamos a hablar de otra cosa más divertida ¿Ya? Sí, vamos a hablar de una cosa más divertida Como esta, mira Claro, para ti qué fácil Para ti qué fácil Porque todo el día te la pasas metida acá en la casa hablando como un pollo ¿Ah? Y afuera Afuera donde la gente vive ¿Ah? No hay trabajo, Wendy No hay trabajo ¿Tú sabes lo que eso significa? ¿Qué cosa? ¿Sabes o no? No, no, cuéntame ¿Tú sabes lo que eso significa? ¿Ah? La gente está sin trabajo Estamos de mal en peor, Wendy De mal en peor Este país está yendo a la hora Ya, pero ¿sabes qué cosa? Ahorita la gente que está en su casa Lo que quiere ver es los chistositos A los payasitos A ver Mis zapatitos de charol Que tengo mi media cubana con blondita Que me han puesto en esta nueva temporada ¿Has visto? Y a ti con tus rulitos Y que te golpeas en la puerta Y dices ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué lindo, qué lindo! Vamos a hacerle una cosita bien bonita ¿Qué dice acá? ¡Pare! ¿Qué dice acá? Ahí está Ahí está, qué lindo, qué lindo ¿No? ¿Sabes qué, Wendy? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Este país se está yendo a la uña ¿Me entiendes? Yo me voy a buscar trabajo en el taco Porque aquí no hay trabajo Se acabó ¡Ay, qué divertido! Mira cómo veloz ¿Pero sabe qué cosa? Ese era un chiste aparte Que estábamos haciendo ¿Pero sabe qué cosa? Ahorita va a empezar la diversión Ahorita va a empezar Porque ¿sabes qué? Ya va a venir quéca Y la queca es bien divertida Siempre te ríes ¿No es cierto? Entonces ya va a venir quéca Y nos vamos a reír un montón ¿Ya? Ahorita viene Espérate ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué? Con el ojo maldito te miro ¿Cuánto odio siento en mi cuerpo? Mira el odio que estoy sintiendo Y la vena se me hinche A mí también te va a caer la tuya Y a ti también te va a caer la tuya Cuánto odio estoy sintiendo En mi bien formado cuerpo ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa? Estoy botando espuma por la boca Mira Porque estoy re contrasurada Porque estoy más brava que nunca Más chataferos que nunca Entiendes Y te voy a morder Y te voy a atacar Pásame bocado Pásame bocado ¡Qué bocado, Nicocho, cuartos! Eso es re contrasurada Y no me hables Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué? Por favor Tú también quieres saber por qué Te voy a contar por qué Estaba yo yendo, ¿me entiendes? En mi gran vitana verde Suzuki del año Y me has visto solamente pasar por tu cuadra Con mi pelo rubio flotando ¿No es cierto? Me has visto varias veces En eso, por los barrios exclusivos de Lima El callao, ¿qué es lo que se nos tomó? ¡Ah, ven, ven! ¡No! ¡Ubigo! ¡Ah, no! ¡No! ¿Quién es eso? ¡Me para un tombo! ¿Y qué crees? ¿Qué cosa? ¿Qué crees? ¿Qué es lo que se nos tomó? ¿Para qué crees? No, no, no Me pidió para la colaboración ¿La colaboración? ¿Qué colaboración? Para los papeles bonos ¿Qué papeles bonos? Para la pinturita, para la comisaría ¿Qué pinturita? ¡La mermelada! ¿La mermelada de qué? ¡La coima, maldita! ¡La coima! ¿No entiendes lo que es la coima? ¡Ay, qué burda! Vamos a suavizarlo, ¿ok? Me pidió para que le compre una rifa ¡Venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡La rifa! ¡Una rita! ¡Se siente bien! ¡Se siente bien! ¿Qué te ganaste? ¿Qué? ¡Qué cuento! ¡Me reparte! Y ella quiere ver que me gané Vamos a darle lo que me gané ¿Ok? ¡Esto! ¡Eso fue lo que me gané! ¿Y te dolió? Wendy, escúchame bien La cosa es que el tombo este El vencido de verde color kaki ¿Ok? Me quitó mis diez Últimas luquitas que tenía Caigo al piso Wendy, estoy harta de vivir en el tercer mundo Tú también, chancho Estás harto ¿A que sí, verdad? ¿A que sí? Estoy cansada de vivir en la pobreza y en la miseria Ni siquiera en la cafetería del canal hay pan Si no, sí, me consen, me consen Hasta las diez de las mayores hoy Pero entonces hay uno Y no hay No hay Que llore, Kiki Que no llores Sí que lloro ¿A que sí lloro? Mira cómo se me caen las lágrimas de cebo Yo soy una princesa Yo soy una monarca ¿Entiendes? Wendy ¿Qué cosa? Creo que he tomado una decisión ¡Me voy del Perú! Mira cómo hago Ay, 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 ay Creo que algo está pasando ¿Saben qué cosa? ¡Vamos a cocinar! ¡Qué divertido! Mira cómo hago ¡Súpera! ¡Maldita señora! ¡No puede ser! ¡No puede ser esto! ¡Maldita señora! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Maldita señora! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Esto es inconcebible! ¡Es inconcebible! ¡No! ¡Maldita cálmate! ¡Maldita cálmate! ¡Maldita cálmate! ¡No! ¡No! ¡Es una joven! ¡Mira, mira! ¡Valeña más a calata! ¿Dónde? ¡Allá! ¡Allá está! Pero te tienes que calmar Oye, patas de otro cuerpo ¡Cálmate! ¡Tranquí bien! ¡No! Pero es que la... ¡La chela subió! ¡Subió la chela! Pero recién te das cuenta Recién te das cuenta Oye, momia gorda Recién te das cuenta Ha subido hace tiempo Pero claro que recién me doy cuenta Oye, tortuga con pelitos ¿No ves que soy un cura? ¿Ah? ¿No ves que soy un cura? ¿No ves que... ¿Acaso me ves tomando todos los días cerveza? ¿Tí en la calle? ¿Qué cosa? ¿Más respeto con el clero? Caramba A lo más un guaracazo Pero no ¡Una cocha así! ¡Una cocha! Ven acá Justo Siéntate en el ser Justo ahora Maldita sea Que tengo un pijama party Con la Beatita del Santo Bikini ¿Y ahora qué vamos a tomar? Con la real con kerosene Curita Curita No es por fastidiarte Pero el kerosene también ha subido ¡No! Y los cigarritos también ¡No! Y la gasolina también ha subido ¿Qué? Curita Todo ha subido Gracias Todo ha subido en el Perú Pero... Pero... Pero ¿por qué nadie me avisa a mí? Yo soy... Yo tengo que ser el primero en enterarme Y... Y nadie me avisa El país está yendo a la Michigan Y nadie me avisa nada Maldita sea otra cosa Efectivamente con ciudadanos El Perú Se está yendo por un tubo Y nadie Nadie hace nada Por evitarlo ¡Palmas! Pero... No entiendo Si tenemos Larcomar Tenemos Ripley Tenemos Chagas a la vela Tenemos Jarro Café Tenemos... Cookies Factory We're a king Ripley Kentucky Fried Chicken I'm trying to find you guys No? No find yourself Tranquilo 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 Maldita Tranquilo curita Curita ¿Sabes qué cosa? Vamos a buscar tu agüita de azar Relájate Vamos a Pharmax Ay, 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 ay Ya te diste cuenta, ¿no? Yo hice todo para impedirlo Pero ya te enteraste El Perú está enfermito Y nadie está haciendo nada Por ayudarlo Pero, ¿sabes qué cosa? ¿Sabes qué cosa? Yo lo voy a hacer Sí, con mis cuatro moños llenos de bravura La voy a hacer Yo voy a salvar el Perú Voy a encontrar una solución Y la voy a salvar Tú quédate ahí en tu casa bien tranquilito Porque yo te voy a solucionar todo un problema ¡Y voy! Mírame cómo soluciono esto al instante Ah, mírame Pero mírame, mírame Cuidado ¿ your personalidad? Eres ¿ friendly Mírame Se D D D D D D G D ¡Aaah! ¡Ten, zoc, ¡tá, tó! ¡Ten, tó! ¡Ten, tó! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está mi pasaporte? ¿Tú tienes mi pasaporte? ¿Has visto mi pasaporte o lo necesito tan urgentemente? ¡Chusco! ¡Chusco! ¡Oye, Felpudini con nariz! ¡Felpudini! ¡Me conchita! ¿Desnutrido? Escúchame, ¿has visto mi pasaporte por casualidad? ¿Quieres callarte, oye, tumba water? ¿No te das cuenta que estoy con problemas? ¡Mira, mira! ¡Mira la página de empleo! ¡No hay! ¡Está en blanco! ¡Oh, Dios santo! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Oye, ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¿Tú crees que a mí me interesan tus pesuñentos problemas? ¿Tus pedorrientos problemitas? ¡No, señor! ¡A Keika solamente le importa encontrar su pasaporte para largarse de este pedorriento lugar! ¿Lo has visto o no? ¡Sí, lo he visto! ¡Ay, Dios mío! ¡Dámelo, por favor! ¡Dame mi pasaporte, te lo suplico! ¿Quieres tu pasaporte? ¡Sí, por favor! ¡Ahí te va! ¡Cernovil! ¡Maldita sea paella! ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Consalete! ¡Choni! 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 ¡Consalete! ¡Que quita, que quita! ¿Por qué no te unes acá a nuestro desarreglo? ¡Alcohol puro! ¡No, no, no! ¡Oye, oye, oye! ¡Aguanta tu carro, chocherita! ¡Te veo con los ojos inyectados y rojos anfetamínicos! ¡No me digas que hayas mezclado las porquerías! ¡Consalete! ¡No me digas que has roleado tus cochinadas con mi pasaporte! ¡Cierra tus fauces, Obelix! ¡Cierra tus fauces! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Marinera peruana! ¡Saca camote con el pie! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡El Trujillo vende en causa! ¡Pien lima los chicharrones! Y para bailar marinera, amárrate bien los jamones, chanchita. ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Tengo un poco más de respeto! ¡Tengo un poco más de respeto! ¡Míralo al curita! ¡Está chupando alcohol purol con laca! ¡Porque no puede comprar cerveza! ¡Está muy cara! ¡Oh, Dios mío! ¡Una raya más al tigre! ¡Oh, no! ¡Consalete! ¡Mariela Balbi! ¡Escúchame una cosa! ¡Escúchame una cosa! ¡Dime, por favor! Esta cosita, este alcohol purol con gotas de laca de maquillaje, dime. O sea, ¿te pone en fa? O sea, ¿te pone así recontraoso? ¿Ah? ¿Te pone así recontrabravas así para salir un sábado en el Boulevard de Barranco? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Te pone o no te pone? Más o menos. ¡Ay, guita sea! ¡Ni siquiera te pone calentonongo! ¡Oh, Dios mío! ¡Necesito mi pasaporte! ¡Tengo que salir de ese pedorriento lugar! ¡Rápido! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, 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 barbapapá! ¡Oye! ¿A quién cuernos crees que le importa tu chanchi, chanchi, pescuesi, crezpo, pasaporte? Cuando el Perú se está yendo por un tubo... ¡Mira a los pobres peruanos sin trabajo! ¡Mira! ¡Mi vieja! ¡Mi vieja! ¡Oh, Dios! ¡Lucar, no te preocupes! ¡Tú estás seguro! ¡Tú estás seguro! ¡Sí, sí, igual, sí, igual! ¡Saludos al cuña! ¡Sí, sí! ¿Te das cuenta, muñe, muñe? ¡Sí, tranquilo! ¡Mira! ¡Mira ahí! ¡Oh, Dios mío! ¡Muñeco! ¡Tengo algo que contarte que decirte! ¡Dímelo ya! ¡Dímelo ya! ¡Escúchame bien! ¡El Perú se está hundiendo cualitán! ¡Pero qué quis! ¡Ya no puede hacer nada! ¡Solamente huir lejos de aquí! ¿Entiendes? Muñequita, ¿me puedes hacer un lugar en tu maleta? Bueno, está bien. ¡Necesito mi pasaporte! ¡Yo necesito un trabajo! ¡Necesito mi cerveza! ¡Ya llegué! ¡Se acabaron los problemas del Perú! ¡Acá tengo la solución! ¡Apláudeme! Como les estaba diciendo antes de que me interrumpieran esos mañosos comerciales, ¡ya sé cómo podemos ayudar al Perú! ¡Oh! ¡Ya sé cómo podemos acabar con todos nuestros problemas! ¡Oh! ¡Y ser más felices! ¡Y comer perdices! ¡Y comer pan con mantequilla! ¡Si quieres ir! ¡Si no quieres, no le echa mantequilla! ¡Porque con palta también es bien rico! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Habla de una vez o te parto la cara! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Es bien simple! ¡A ver, ya! ¡Lo único que tenemos que hacer es pagar los impuestos! ¿Qué? ¿Eso no más? ¿Y con eso se soluciona todo? ¡Sí! ¡No, no, no, no! O sea, aguanta, aguanta un ratito, un ratito. Wendy, tú estás diciendo que pagando nuestros impuestos el Perú se arregla completamente, ¿eh? ¡Claro que sí! Si nosotros cumplimos con pagar nuestros impuestos... ¿Sí? Sí, el Estado va a tener los chivilines para podernos dar todas las cositas que nosotros necesitamos. ¿Ah, sí? ¿Entonces el policía ya no te va a pedir para la hojabón? ¡No! ¡No! Porque, ¿sabe qué cosa? Va a tener un sueldo digno como nunca jamás en su vida ha tenido. ¿Entiendes? Y van a haber más colegios rellenos de computadoras. Y losas deportivas. Y van a hacer dos carreteras más. ¡Ah! ¡Van a haber muchas cosas lindas! ¡El Perú va a estar lindo! ¡Uuuu! ¡Aaah! 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 No es por alabarte, pero digo, yo pregunto, ¿cómo sabemos si esa platita va a ir a parar en todas esas cosas que tú dices? ¡Eso es verdad! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Oye, 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 ¿cómo se nota? ¿Cómo se nota que ustedes no ven la tele? ¿Ah? ¿Se han dado cuenta que todo el día, todo el día, repito, todo el día pasan unos lindos comerciales de la presidencia, preciosísimos ellos? ¡Ay, sí! ¿Tú has visto? ¡Sí, he visto! ¡Yo sé cuidar mi cuerpo! ¡Yo sé cuidar mi cuerpo! ¿Ya has visto que en ese mismo comercial la mano mala es negra y la mano buena es blanca? ¿Has visto? ¡Ah, qué raro que no es amarilla, ¿no? Sí, hay un montón de eso, pero es impresionante. Hay más comerciales de la presidencia que programas. ¡Qué alucinante! Hay uno que un niño mete un ladrillo dentro de su mochila y la mami le dice, ¡Ya no metas el ladrillo porque habrán más carpetos! ¡Sí, qué bueno! ¡Sí, qué bueno! ¿Van a ver la carretera esa que han hecho? ¡Una, una han hecho! ¡Sí, sí! ¿Y cómo ese comercial ese de que dice, pasa la voz? ¡La matrícula! ¡Es de antes! ¿En todos los colegios estatales? ¡Te pedú! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Ve, ve, ve! ¡Todo está yendo por un buen camino! ¡Todo está yendo por un buen camino! ¿Te das cuenta? ¡Sí! ¡Sí! ¡Todo está bien! ¡Y nadie dice que está mal! ¡Entonces está bien! ¿No? ¡Nadie se queja! ¡Nadie se está quejando! ¡Todo está bien! ¡A ver, dime uno! ¡Dime uno! ¡Dime uno! ¡Dime tú! ¡Cállate! ¡Porque Gillibrand ya se fue de vacaciones! ¡Porque no tiene nada que decir! ¡Sí! ¡Es cierto! ¡Porque si no estaría ahí ya no dice nada! ¡Nicolás Lúcar tampoco dice nada! ¡No dice nada! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Si nadie se queja quiere decir que todos están de acuerdo! ¡Sí, pues! ¡Ya ves! ¡Todo está yendo bien! ¡Qué bueno! ¡El Perú está yendo por un buen camino! ¡Lleno de florecitas amarillas! ¡Todos vamos a estar muy bien! ¡Vamos a ser felices! ¡Pues, entonces tenemos que colaborar con la Sunat! ¡Aleluya, hermano! ¡Aleluya! Está bien. O sea, regio, ya. O sea, pago mis impuestos y se arregla el Perú. Ya, ¿cuánto es? Saco la chequera en este instante. Dime cuánto es, cómo hago, dónde pago y yo pago. Ya sé, ya sé. Hay que llamar a la SUNAT. Sí, sí. ¡Ay, pasa! Ay, que son tan amables, son chicos. A mí me caen muy bien, me son muy guapos. Déjeme a mí, déjeme a mí, déjeme a mí. ¡Aló! Buena, la SUNAT. ¿Qué tal? Habla Machín Alberto. Llamaba porque quiero pagar mis impuestos. Sí, sí, no se ríen. Quiero pagar mis impuestos. Sí, los tributos, eso, exacto. ¿Ah? ¿Qué categoría? ¿Qué categoría? ¿Qué categoría? ¿Qué categoría? ¿Quiénil? ¿Ah? ¿Autoavalúo? ¿Renta global imponible? ¿Entenido a casa? No, este teléfono está mal logrado. ¿Aló, aló, aló? Pero, ¿qué cosa es? ¡Uy, te lo entiendo! Oye, trae acá, oye, que no sabe ni hablar por teléfono, cerebro de mal agua, ¿qué cosa? Trae acá. Buenas tardes, sí. Habla Gonzalete, sí. ¿Cómo está? Sí, los tributos, sí. ¿Renta bruta? Oye, bruta, ¿serás tú, ignorante? Y que sea, tiene razón, está mal logrado. Está mal logrado. Tengo idea, tengo idea. Pero no se preocupen, no se preocupen. Yo voy a ir personalmente a la Sunat, a preguntar todas estas cositas y voy a venir cargado de respuestas. Suerte, hermano Gonzalete. El Perú confía en ti. Deja el escarapel en alto. Este es el primer paso para salvar al Perú. ¡Viva el Perú! ¡Carajo! Buenas tardes, ¿no? Para pagar los impuestos, eso es lo que quiero saber. Muy bien, ¿qué categoría es? ¿Categoría? ¿Categoría no es este? ¿Es un 20? ¿Categoría de qué? ¿Tercera, cuarta, quinta? Mire, si usted es de primera, segunda o cuarta categoría, además de la renta de fuentes diversas, tiene que sumarle y aplicarle el 15% si superan los 45 UIT. Y además, aplicarle y sumarle el 30% sobre el ingreso. Hombre, yo solamente quiero saber cuánto tengo que pagar. Eso es lo que quiero saber. No sé si todavía no me dice qué categoría es. ¿Y yo qué voy a saber qué categoría soy, Matita Sea? Soy, no sé, categoría. Soy categoría superior. Excelente, categoría era uno. ¿Qué cosa? Mire, por ejemplo, si usted es de cuarta categoría, esta afecta al 10% sobre el ingreso bruto y al 5% del impuesto bruto por el impuesto extraordinario de solidaridad. Formulario que va por el 158 a menos que supere el equivalente del punto... ¡Ay, mi taseo! ¡Rapito, rapito! Dígame cuánto tengo que pagar nada más. Eso es lo que quiero saber. ¿Qué categoría es? ¡Maldito, maldito, maldito! ¡Te odio, te odio! ¿Por qué me haces esto si yo soy un pan de dios? Yo quiero saber cuánto tengo que pagar nada más. ¡Por favor! ¿Qué categoría? ¡Dios mío! ¿Dónde está este pelícano gordo que no viene? Sí, yo debería estar acá cerrado. ¡Ah, ahí vienes! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya lo tengo aquí! ¡Ya, más! ¡No, no, no! ¡Lo único que hay que hacer es llenar estos formularitos y nada más! Después hay que ir a pagar, nada más ¡Nada más! Auto malugo, rienda de cuarta, unidad impositiva tributaria Declaración jurada del impuesto a la renta ¡Bravo! Declaración jurada del impuesto a la renta Declaración jurada del impuesto a la renta ¡Declaración jurada del impuesto a la renta! ¡Ay, qué lindo suena! ¡Qué lindo suena! ¿Sabes qué, muñeco? Me siento así, tan cívica ¡Ay, tan peruanota! ¡Muñeca! ¡Tan ejecutiva! Pareces el pendón nacional ¡Estoy tan nerviosa por llenar estos papeles! Muñequita, hoy día es un día memorable, muñeca Por eso tenemos que apurarnos en llenar esto del formulario ¿Sabes para qué? Para indicarlo Ya lo indicamos y nos tomamos nuestra foto, así Uno cada uno ¿Dónde, dónde? En fotos usar, acá en la Brasil Ya, está bien ¡Ay, qué nervios! Bueno, ven, ya Ya está ¿Persona natural? Pero, ¿qué clase de pregunta es esta? ¡Por supuesto que soy una mujer natural! ¡Claro que sí! ¿Acaso crees que me estoy rellenando las teterecas con silicona? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? No, 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 yo no sé nada de tintes No, pégale Rebeca, Rebeca Rebeca, no Rebeca, no No le pegues hacia el formulario, Rebeca Al formulario se le respeta Es una majestad Es una autoridad Además, lo que se refiere Se refiere a que eres una persona natural porque no eres una empresa ¡Ah! O sea, pareces una fábrica de colchones Pero no eres una empresa ¿Verdad? A eso Gracias, muñeco, te quiero tanto De nada, de nada Ya, muy bien Está bien A ver, a ver, a ver Entonces Pero, ¿qué pregunta más rara? Nombre y apellidos del trabajador Ah, pero... ¡Ah! ¿Qué pongo? Pon tu nombre ahí ¿Mi nombre? Claro, pon, mira Rebeca, petunia Mucho cebo de las grasas Viuda de hoy Escúchame, Diego Oye, Diego Berti encogido ¿Qué es lo que te pasa? ¿Eh? Yo no soy un trabajador Trabajador no Yo soy una dama Soy una gatita Soy una bebé Una lobasa Todo es un trabajador ¿Entiendes muy bien? Me niego a poner mi nombre y mi rubrica en este Esta línea horrible Además, ni que me llamara Keca García Pérez No, 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 no Y tuve un nombre larguísimo Muy importante ¿No entra ahí? No entra No, no, tu foto tampoco entra Ah, muñeca Está bien, me aburrí A ver, ¿qué dice acá? ¿Qué cosa es renta global imponible, ah? ¿Cuántas letras tiene, muñeca? No, no dice ¿Tiene figurita? No, no tiene Entonces no sé, muñeca Muñeca, pásame el borrador Es que acá ha puesto Rosy War Y no era No tengo borrador Borra con mi codo, si quieres No, muñeca Te he pedido borrador de papa, no de cebo Está bien Muñeca, muñeca, ¿qué cosa será? Impuesto extraordinario Así Impuesto extraordinario A los activos netos ¿Qué será? No tengo la menor idea Esto está muy difícil No se entiende nada Yo no entiendo los términos de esta De esta, de esta, de esta papel No sé si esto Ventas no grabadas Ah, sí O sea, que se alucinan Que se alucinan ¿Sabes qué? Yo creo que necesitamos El diccionario La Rus para solucionar estos problemas ¿Te parece? Vamos a traerlo, muñeca Vamos Vamos Ahí está Yo creo que esto sí soluciona nuestros problemas, ¿no? Uf, de hecho Ya, ahora hay que sacar el cálculo del impuesto a la renta Ya, a ver Acá dice que tenemos que sumarle el 15% de 45 UIT Ya Más las deducciones al activo neto imponible del total de la renta bruta Menos 54 UIT Por 15% del total ¿Y eso qué significa? Oye, ¿a mí qué me miras? Maldita sea, ¿por qué no estudié en la universidad? Si hubiera estudiado, sabría responder esto No, 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 ya sé, ya sé, ya sé Pásame al baldor Ah, el baldor, claro Acá debe salir todo A ver, a ver No sale, no sale, no es, no es, no es No, no, no hay Maldita sea, no sale absolutamente ¿Y ahora qué hacemos? ¿Por qué mis padres no me enseñaron estas cosas de los impuestos en vez de explicarme cosas inútiles? Maldita sea Yo quiero saber de los impuestos ¿Y ahora qué hacemos? Ya sé, ya sé Hay que pedirle ayuda al jefe Ah, claro Diosito Dios mío Oye Chief, jefe Para que nos ayudes al... Sí, por favor Barbita Para salvar el Perú Sí, ayúdanos, por favor Mira Pásale al lapicero Acá está el lapicero Agarra, ¿eh? ¿Por qué te molestas? No quiere nada No te vayas, no, no, no te vayas ¡Eh! ¡Eh! Se fue ¿Y ahora qué hacemos? No sé Impuesto Extraordinario A los activos netos ¿Qué es esto? Ay, pollo ¿Estás viendo? Pollo, pollo ¿Qué voy a hacer? Qué suerte tienes tú, pollo Que no tiene que pagar impuestos Y no eres de ninguna categoría No tiene que llenar ningún formulario No le tiene que dar el 30% de tu sueldo a nadie Ay, solo porque eres pollo Qué suerte tienes Pero, ¿sabes qué cosa? Igualito vas a pagar nomás Así que agárrate, pollo ¡Muera, pollo! ¡Muera, pollo! ¡Muera, pollo! ¿Por qué no vas a pagar? ¡Muera, pollo! ¡Muera, pollo! ¡Muera, pollo! ¡Muera, pollo! ¡Muera, pollo! ¡Muera, pollo! ¿Qué cólera me estás dando, pollo? ¿Por qué tú no pagas impuestos? A ver, ¿por qué tú no y yo sí? ¿Qué te crees el pato donal? ¿Ah? Muy importante te crees, ¿no? ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Sabes qué voy a hacer, pollo? ¡Te voy a acusar con el azuflar! ¡Muera, mi querido! ¡Me estás hablando con el pollo! Nada, nada, nada Cosita rica Si yo te he visto mordiéndole el pico al pollo Sí, se han peleado Se están peleando otra vez No, ya no nos estamos peleando Nosotros nunca peleamos Solamente tenemos pequeñas discusiones Uy, uy, uy Uy, uy, ya está como la Pepa Valdezari Esa es la mala, esa es la mala Esa es la mala Los moños le oprimen el cerebro Déjame un ratito Pasa, pasa, pasa Una cosita Oye, atrapada sin salida Dime una cosita ¿Ya llenaste tu formulario? ¿El formulario? Sí ¿El formulario? ¿El formulario de la SUNAT? El formulario de la SUNAT Ah, el formulario No ha llenado el formulario No ha hecho su tarea No, la brigadier del Bedruna no ha hecho su tarea La más chancona de todo Quinto A No No hizo la tarea No presentó la monografía No presentó la monografía No presentó la composición sobre la vaca No ha hecho su monografía No ha llenado su formulario No ha llenado su formulario No ha llenado su formulario Eka ¿Qué cosa? Tony ¿Qué? ¿Sabes qué cosa? ¿Qué cosa? El formulario me intimide Ese papel me da miedo Ese papel muerde Mira, mira ¡Ay! ¡Mi cuello! ¡Sanquilo! ¡Sanquilo, formulario! Es cierto, tiene vida Sí Yo traté, te lo juro Que traté, te lo juro He estado mirándolo horas Horas Lo he estado mirando Y no pude No pude llenarlo Perdón Está bien, Wendy Está bien Está bien Tranquilízate Ven por acá, cara de turrón Ven por acá Tenemos que hacerte una confesión ¿Qué? Aquí Mi amiga Panza de Agua O más conocida como Alberto Bengolea Ella Y yo Tampoco pudimos llenar nuestros formularios Lo dije que me chape la sunata Así es, así es No pudimos Sí, no pudimos Es muy difícil Es muy difícil Eso es de verdad Eso es de verdad Sí, sí, sí O sea, la misma situación Dentro y fuera del ser Nos pasa exactamente Igualito 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 O sea, a mí me molesta esto realmente O sea, yo me pregunto Sí Me pregunto Si alguien sabe llenar estos papeles No, 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 no Lo que pasa es que yo digo Todo el Perú tiene que llenar los formularios Porque pagan el impuesto Entonces deberían saber, pues no Claro, pues Claro, si no supieran se quejaran Claro ¿Por qué no les preguntamos a ellos Si es que realmente saben Qué cosas significan estas cosas? Ay, 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 yo, yo Por favor, por favor Por favor, por favor Pregúntale Qué cosa en la UIT Pregúntale Qué cosa en la UIT Por favor, antes de que me vuelva loca Por favor Estás a un punto Estás a un punto Tranquila, tranquila Vamos a preguntar Oigan Peruanos Peruanos ¿Alguno de ustedes sabe exactamente Qué significa Unidad impositiva tributaria? No, no ¿Qué es eso? No sé ¿Para qué es eso? ¿Qué sirve? ¿De qué trata? Ah No, no te entiendo No sé ¿Qué? ¿Qué es eso? Ya ven Nadie sabe ¿Nadie sabe? ¿Nadie sabe? No se ven bien burroso Oigan, oigan, oigan Un ratito, ratito, ratito Yo creo que debe existir en la universidad Una carrera donde te enseñen esas palabras Don Cerumen tiene razón Claro que sí, claro que sí Es que es imposible Que a alguien se le pueda ocurrir Estas palabras tan difíciles O sea, de la noche a la mañana O sea, te tiras un pedo Y te salen esas harta de términos No señor Tiene que haber una carrera ¿No? Que te explique A llenar estos formularios Yo sé Yo sé cómo se llama esa carrera Se llama Contabilidad Contabilidad Claro Lo que necesitamos urgentemente Es un contador Un contador Un contador Por favor Un contador Por favor Un contador Un contador Mi cuerpo por un contador No le hagas caso Ven nomás Adiós, señor contador Gracias, señor contador En este momento Le entregamos los documentos 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 Facturas Boletas Impresivos Y muchas cosas más Oh, la chancaca La chancaca La chancaca Chao, platita Fácil viniste Fácil te vas El último cheque Que me pagó Michel Gómez Adiós, Matilde Te extrañaré mucho Chao, platita Chao Ojalá que reires Pronto Toma Echa pa' mí también Qué sorpresita Ahí está, señor Listo Gracias por todo Adiós ¡Listo! ¡Lo logramos, Perú! Ya bien me siento Siento la conciencia limpia Ahora sí Vámonos a dormir Tranquilamente Mañana Cuando no despertemos El Perú estará De reparo Y empamperlas Así es, Wendy No habrá más desempleo Por fin parcharán las pistas Y habrá más plata Para los viejitos Y recogerán la basura No habrá más secuestros al paso Los tombos no coimearán ¡Sí! ¡Ah, qué lento! Vamos a dormir rápido Para que rápido Venga mañana Señor Hemos cumplido ya Con nuestros sagrados deberes Mañana será un nuevo día Para el Perú Hemos salvado nuestra patria Espero que lo tomes en cuenta Para un ascenso posterior Mañana será un nuevo día Para la patria ¡Aleluya! Buenas noches, Tony Buenas noches, Keka Buenas noches, Wendy Buenas noches, Machín Buenas noches, Zunant Buenas noches, Wendy Buenas noches, Jaime Buenas noches, Wendy Buenas noches,ora Ah ¡Ainan! Buenas noches, Wendy Buenas noches, Ruth A ver, a ver, a ver Miren, las calles están limpias Arreglaron el semáforo de la esquina Mira, ha puesto tachos en la calle Oye, oye Chico Oye, ¿no está viendo el tacho? ¡Malo sucia! ¿Por qué no botas tus cochinadas en tu casa? ¿Me escucharon? ¿Pero qué pasa? Los choferes de combi siguen manejando pésimo como siempre Y yo he visto afuera que hay carros que se siguen estacionando en las filas, en las líneas amarillas Y el señor de frente ha sacado su basura después de que pasó el camión reconector ¿No sirvió absolutamente de nada esto? No, pero no me digan que toda la chambaza para descifrar los códigos secretos de la SUNAT Ha sido por las puras Ya, un ratito, un ratito que tengo una idea bien paja, mira Si es que todo ha mejorado, pero la gente sigue igual Entonces lo que hay que hacer es cambiar a la gente Hay que conversarles Entonces tú anda a conversarles al cono norte Tú anda a conversar al cono sur Tú te vas al cono del medio Tú te vas al cono de nube luz Y yo me voy al cono Y yo me voy al cono Y no, 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 no Ay, no Sí ¡Bua! ¡Uh, i, u, a, 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 plim, plam, ve que ya comienza! ¡Uh, i, u, a, 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 peta, peta, pata, clown! ¡Uh, i, u, a, 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 anda al baño mientras quieras! ¡Uh, i, u, a, a, no me cambies de canal! Abran el paso que tenemos que llegar Saca tu quinta, mete cuarta pa' arrancar Esquiva el tico y a la combi pa' empezar Pumca, zipsambo, pim pam, el programa comenzó Agarra al pollo, al pato, al perro, al gato Y a tu vieja, prepara tu canchita pa' gozar